Adiós amigo, mi hermano de tantos y tantos momentos Como me duele aceptar que te alejas, las otras tierras partirás para ya nunca regresar Adiós amigo, me duele en el alma esta despedida Que falta que vas a hacerle a mi vida, aunque me quede de consuelo Que no es más que un hasta luego Adiós mi amigo, mi hermano del alma Mi corazón esta hecho pedazos Aunque se que lo bueno nunca se olvida Me duele tanto amigo, tu partida Me cuesta tanto aceptar tu adiós Adiós amigo, mi hermano del alma Que cruel este momento y como duele Una parte de mi también se aleja Y el resto solo es un montón de tristeza Un día volveré a estar contigo Adiós Querido amigo Adiós amigo Nos duele mucho tu partida Pero en el cielo nos volveremos a encontrar Y estos son los bacanes del sur Adiós amigo Me duele en el alma esta despedida Que falta que vas a hacerle a mi vida, aunque me quede de consuelo Que no es más que un hasta luego Adiós mi amigo, mi hermano del alma Mi corazón esta hecho pedazos Aunque se que lo bueno nunca se olvida Adiós Me duele tanto amigo, tu partida Me cuesta tanto aceptar tu adiós Adiós amigo, mi hermano del alma Que cruel este momento y como duele Una parte de mi también se aleja Y el resto solo es un montón de tristeza Un día volveré a estar contigo Adiós Querido amigo Querido amigo Gracias por ver el video